Hoy se aprobaron dos ordenanzas y tal cual como lo decís, una es de surgimiento del Parlamento de la Mujer, autoría de Nadia Jibaja, que fue quien presidió el Parlamento de la Mujer, que es este programa de tetanalgesia que busca básicamente capacitar al personal de los CAPS en la importancia de que el niño, la niña, el lactante, sea amamantado o amamantada mientras se da el proceso de vacunación, teniendo en cuenta que el amamantamiento genera una sensación de placer y una conexión con la madre que hace que el sufrimiento a la hora de vacunar disminuya y esto es una recomendación de la Asociación Argentina de Pediatría, de la Organización Mundial de Salud, o sea, no estamos diciendo nada fuera de lugar ni místico, sino que es algo que está recomendado por profesionales médicos y que es necesario y es un derecho tanto para la madre como para el lactante que se pueda generar. Y a veces pasa que se generan controversias en los CAPS a la hora de vacunar porque el personal no está del todo actualizado y no permite que el niño o la niña sea amamantado, entonces eso es una crisis para la madre que tiene que contener al niño, para el niño que la está pasando mal y obviamente para el personal de salud que no puede continuar con la práctica de vacunación. Bueno, ¿se había hecho un estudio en los CAPS de la ciudad para ver si alguno lo estaba aplicando? Mira, en lo personal, yo tengo un hijo de 3 años, me ha pasado que no poder amamantarlo y no poder vacunarlo porque se generó una crisis con él, conmigo, con el personal de salud. Quien presenta el proyecto también pasó por la misma situación, o sea, que es el caso por caso y eso es lo importante de estos parlamentos de participación ciudadana, que atendemos demandas puntuales de gente que necesita que se resuelvan cosas de la sociedad. ¡Gracias!